Me dio una vez muerto Ay, es que me tiene que quedar hasta el aparato Y es que me ha escapado de lembrar que ya no podía con la moto y me ha aburcado La nube está ligero ¿Eh? Esa escovada Está calentando todo el día con la escuadra No, ahora ya no tengo acuadra Ahora no tengo acuadra Ahora no tengo acuadra Ahora me... me manteo nada más En asuadra En asuadra Esas cuida Pero no voy a JAM En asuadra En asuadra Acuadra San… ¡Gracias! 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 Tumblr Usted viene me recupera de lado, Gabterones ¿Qué? ¿Usted viene me recupera de lado? Vea Usted viene pandemic tires Hola, yo, 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 yo ¡Verdad! ¡Verdad! Miren que acá es como guapo ¿Tienes, no? Y le agafo con el nuevo Tenti Está guapo el mío, mira Hostia, es la carne aquí ¿Qué sabes, eh? Ahora sí está pegando un golpe, Álvaro ¿Te lo cambia, dices? ¿Por la moto? ¿Sí? ¿Le agafo con las cuentas? ¿Tú? 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 ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Métale bulla! Que como voy el último no me metáis bulla ninguno No, yo creo que se hañe con otros Estos sonidos 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre! ¡Pero no la tires! ¡Que es única! ¡Gracias! ¡La va a subir como el flequi dándole al botón de arranque! ¡Gracias! 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 Bueno, no, pilla hasta atrás Esto ya... Esto ya como para no arrimar Como para no arrimar, sí oh ahí, ahí, quita, quita, quita más tareas del medio ah 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 ¡Vamos! el broche de damas de la bota izquierda abierto y el broche de damas de la bota Gracias por ver el video. 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 Gracias.